Hola, aquí Pablo Zamora, nuevamente en un capítulo de Made in Chile, analizando y tratando de desglosar la cadena de innovación científica tecnológica. El día de hoy, como ya hemos conversado antes, íbamos a terminar ya metiendo en el mundo de startup tecnológico propiamente tal. Tenemos una conversación con un CEO llamado Hernán Rebolleo, que es el CEO de Spora Biotech. Vamos a conversar algunos aspectos relacionados a su vida, un poco de cuáles son las motivaciones y cuáles son los elementos que algunas veces son carentes los CEOs de startups jóvenes. Vamos a tratar de analizar eso junto a Hernán, así que bienvenido a un nuevo capítulo de Made in Chile. Y esperemos disfrutar de buena música. Vamos a escuchar música de Tribal Tech y de Level 42. Así que, chao, chao. Nos vemos en el siguiente bloque. ¡Gracias! 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 Hola, acá retomamos con Made in Chile, como la vez adelanté en la intro. Hoy día tenemos una conversación muy interesante. Hemos hecho ya más claramente esta evolución de la cadena trófica de la innovación basada en ciencia. Hemos hablado con gente relacionada al mundo académico, con gente de investigación aplicada. Hablamos con Rocío, la creenta de innovación de la Corfo. Hoy día ya nos toca entrar a la tierra derecha, que son cómo estos esfuerzos se expresan a nivel de compañía. Y como le adelantaba, hoy día tenemos una conversación interesante con Hernán Rebolleo. Hernán es CEO de una compañía llamada Spora Biotech, a la cual yo felizmente me estoy vinculando hace unos meses atrás. Y la idea es entender un poco en este camino, ya desde un emprendimiento puro y duro, un emprendimiento que utiliza conocimiento científico, que está reclutando científicos de primer nivel a nivel mundial. ¿Cómo se articula? ¿Cómo nace? Entender un poco las motivaciones de Hernán, de que probablemente él hoy día esté en una etapa muy distinta, como va a estar en cinco años más, y si todo sale bien, su vida va a ser muy diferente en muchos aspectos positivos y muchos aspectos negativos. Entonces, la idea es que hablemos contigo, Hernán, respecto un poco a las motivaciones que tenés tú, cómo visualizáis el crecimiento, por qué decidiste partir con esta compañía y extender la invitación a un montón de personas, y conocerte un poco más y entender cuáles son esos grandes temas que te motivan y que te mueven a hacer un emprendimiento que tiene una misión tan importante como reinventar una industria. Así que bienvenido a Made in Chile, Hernán. Gracias por la invitación. Buenísimo, Pablo. De verdad, muchas gracias por la invitación. El programa ya lo conozco hace tiempo y ya es raro ser parte del programa. Parte de los cambios empieza a atravesar como emprendedor, empezar a tener la oportunidad de estar en estas plataformas. Así que, verdad, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado. Oye, Hernán, cuéntanos un poco, antes de entrar a Espora, quién eres tú, a dónde vienes, cuáles son tus recorridos ante todo tu mundo pre-Espora. Bueno, yo parto en Caracas, yo soy venezolano, nací allá, me vine a ir a Chile a los 11 años y de ahí, nada, empecé con un día normal, en el fondo un venezolano acá en Chile, empecé a conocer la cultura chilena, perdí mi acento y ahora ya me considero chilesolano. La verdad, Chile me encanta, es un país al cual le tengo mucho cariño, que me quiero quedar y que quiero ayudar a desarrollar, ¿cachai? Básicamente, yo creo que los dos compartimos esa hambre de desarrollar Chile, de demostrar que en Chile sí se pueden hacer cosas potentes y que no es solamente afuera donde se puede cambiar el mundo y generar soluciones tecnológicas bien fuertes y bien disruptivas. Así que, un poco por ahí, desde ahí vengo, luego en el fondo empecé a generar los primeros emprendimientos, a los 20 años hice un club de rugby junto con unos amigos, después me metí en el mundo del neuromarketing, también fundé una empresa de neuromarketing, dentro de esa misma empresa hicimos un proyecto bien choro, que era el destinar las tecnologías de neurociencias para entrenamientos de deportistas de alto rendimiento, básicamente entrenar el cerebro de deportistas que son unas máquinas, ahí tuve el honor de trabajar con el Chaneco López, con él ganamos en el fondo su primer campeonato en cuatro ruedas, su primer racar, y luego me meto en el fondo, en el mundo de la innovación, ya la tecnología más, crear tecnología, la tecnología preexistente, buscarle nuevas aplicaciones, y me empiezo a topar con el mundo de los miserios, ¿cachai? Y que se puede hacer cuero. Y la gran motivación, la verdad, que tiene esto detrás, en un inicio, ¿cachai? Diciendo que en el fondo mi background, a ver que yo soy publicista, no tengo nada que ver con la biotecnología, es que tengo un gran amigo que está hoy en día en Estados Unidos, ¿ya? Que es uno de los creadores de, en el fondo, de Awesome Text, que me metió en todo lo que es la industria textil, me mostró el impacto que tiene ambiental, y también el impacto que tiene desde el punto de vista del ser humano, que eso fue lo que más, honestamente, lo que más me pega y lo que más me mueve, porque, obviamente, a ver, el cuero tiene impacto climático, tiene un impacto en el abuso animal, pero lo que muy poca gente conoce es el impacto humano que tiene y las condiciones con las que las personas están trabajando en países como India, ¿cachai? Entonces, eso fue lo que más me empezó a mover, a crear esto, salió de un proyecto de tesis, me junté con el José, que es el cofundador de Spora, que a través de ese research, su laboratorio, y empezamos a meterle con todo, con cero pesos, total desconocimiento sobre el mundo del micelio y la biotecnología, pero luego ya tres años y medio, yo creo que estamos en una posición súper potente, estamos con un equipo, no sé si lo puedo decir, pero un equipo de la raja, básicamente, estoy súper... ¿Te puede decir? ¿Te puede decir? Ya, bueno, para cachar el vocabulario. Y todo lo que es muy positivo, todos con propósitos, con valores súper claros, valores bien compartidos, que se centran en hacer bien, hacer cosas de sustentabilidad, hacer cosas que impacten de forma positiva, inspirar a otros emprendedores también. Oye, Hernán, ¿y tú nunca pensaste, siempre como que tu recorrido ha estado ligado al mundo del emprendimiento, ¿verdad? El neuromarketing, lo que hiciste antes con The Rugby, ahora. ¿Nunca tú pensaste en tu trayectoria profesional emplearte? Siempre el mundo startup, emprendimiento fue la única opción, ¿nunca te viste sentado como publicista, no sé, por una corporativa, o trabajando en McKenzie, como hace todos los que quieren hacer una vida sin tanto sobresalto? No, la verdad, la verdad es que no, y tuve mucho, bueno, salté de varias carreras, siempre... Cuéntanos un poco eso, cómo llegaste a ser publicista, yo esa parte no la conoce nadie. A ver, yo entré estudiando, primero estudié arquitectura, me gustaba mucho, era una carrera bien artística, me gustaba la construcción, los edificios que se hacían, en el fondo, la arquitectura era una carrera muy conceptual, y como piensa el arquitecto, es súper importante, porque toma en cuenta, desde la parte estructural, hasta el comportamiento humano que se genera en ese lugar, hasta el impacto ambiental que tiene, entonces, es una visión súper holística, en ese sentido. Pero no me veía como arquitecto, después, como cabro chico, en el fondo, queriendo emprender, pero viendo a ver qué carrera me sirve para emprender. Lo único que te dicen básicamente los más viejos, ¿no? Es que, bueno, estuve en la ingeniería comercial, para mierda, no sé qué. Tomé un lectivo de economía, me gustó, me metí, y a los dos años y medio ya estaba chato, era puro número, pura plata, ¿cachai? De cero pasión, no había pasión. Por último, un civil tiene mucho número, pero está como teniendo 50, ¿cachai? Pero la ingeniería comercial, la verdad, me pareció que era muy pobre en propósito. Y ahí, la verdad, ya estaba con algunos emprendimientos, me quería salir de la universidad. Bueno, estamos, obviamente, muy distinto el concepto de salirse de la universidad en Estados Unidos, donde las plataformas que entender son súper potentes a salirse de la universidad en Chile, y no tener un título universitario, ¿cachai? Que te pega fuerte para conseguir... Ser un dropper en Silicon Valley no es lo mismo que ser un dropper en Iquique, ¿cachai? En Iquique te vas a manejar un taxi, y en Silicon Valley te puedes forrar. Claro, y tampoco es que... O te vas a trabajar en una compañía, de hecho. Tampoco fue que tuve 800 puntos en la PC, voy a un genio que voy a lanzarnos. Así que tenía que tener algún tipo de backup. Y la verdad, agradezco que me hayan empujado hacia allá. Y terminé estando en publicidad porque era un poquito como la combinación de ambos mundos, el mundo un poco más artístico, pero también aterrizado desde un punto de vista comercial. Oye, y un poco hablando, yendo un poco las startups están como siempre llamadas a romper paradigmas, ¿verdad? Y hay un paradigma que, bueno, hay una de las empresas que yo siempre soy majadero en decirlo, que admiro bastante, por sus fundadores, porque son gente que está moviendo, moviendo básicamente la aguja en el aspecto financiero, que es Fintual. Y ellos han adoptado una metodología bien chora, donde han movido el límite también de lo mismo que estás diciendo tú, ¿verdad? De las carreras profesionales. Tú para entrar a una compañía como ellos, no importa la carrera que tú estudies. Cualquiera puede postular. Tú puedes ser guardia de seguridad y cumplir un rol, si es que sabés programar en una compañía como esa. O eventualmente, si tú soy médico y te querés dedicar a la finanza, hay algo en el mindset de las personas que está por sobre la profesión para poder desarrollarse en un tronco exacto como esta. ¿Cómo ves tú esta cuestión de la transgresión de las disciplinas? Porque básicamente tú tenías un background en diseño, por la publicidad, tenías algo estructural, por la arquitectura, tenías finanzas, finanzas, después te especializaste por los años que hiciste ingeniería comercial. ¿Cómo mirás tú esta plasticidad que tiene el mundo profesional o la falta de plasticidad que tiene el mundo profesional para desarrollarse en el mundo startup? El mundo startup está acá para mí, ¿cachai? Está reinventando todo y el mundo ortodoxo, universitario en Chile es súper deshilo y no necesariamente dialoga. ¿Qué tan abierto tú estás? Tú has sido una compañía que si le va bien va a tener 400 empleados en unos años más, ¿cachai? Dame tu impresión respecto a esa sensibilidad, respecto específicamente a la formación y a esta transhumancia disciplinaria que podría ocurrir en compañías como la tuya. Sí, ahí yo creo que hay dos claves. Uno es el contexto con el que tú te rodeas y las personas que te rodeas, porque esas siempre te dan a empujar a tener ciertos comportamientos y ciertos hábitos. Y lo otro es el hábito del estudiante en Chile y el joven en Chile. No todo el mundo, o sea, por lo menos cuando yo estaba estudiando las personas solo veían su carrera. Y eso me pasó en arquitectura, en comercial y en publicidad. En el fondo, te entregan un conocimiento, tu objetivo ahí es sacarte la mejor nota, por lo tanto, tu conocimiento y tu foco va solo para allá y dejan afuera totalmente cualquier nueva fuente de conocimiento que son de mejor calidad, que te pueda ayudar a aprender más cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que acá sí falta, y yo creo que a nivel de la RAN también, o sea, mis amigos de Venezuela, algunos lo tienen, otros no, que es la necesidad de generar un hábito de querer ser autodidacto. La necesidad de generar un hábito de querer leer más. O si no lees, bueno, escucha autolibro, ¿cachai? No hay ninguna vergüenza en escuchar autolibro. Yo me concentro mucho leyendo y escucho autolibro, ¿cachai? Esa yo creo que es la parte más importante, porque al final del día la carrera no te debería definir. La carrera es una herramienta que lamentablemente dura 4 o 5 años para poder sacar. Debería ser mucho menos, ¿cachai? Pero el resto del tiempo libre que tú tienes es como qué, cuáles son los hábitos de aprendizaje que estás generando y cuáles son los hábitos para incorporar conocimiento que tú tenías, ¿cachai? Y en ese sentido, yo siento que las personas con las que en el fondo de conversión que trabaja en el mundo startup lo tienen muy desarrollado. Saben cuál es el valor de leer, de ver charlas, de ver documentales, de estar constantemente atrayendo nuevo conocimiento versus un mundo un poco más tradicional que es solo, esta es tu carrera, esta es tu magister que va por sobre esa carrera, que también es el proceso que es con la misma, y este es tu primer puesto de trabajo, tu segundo y siempre es súper como en concreto. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más importante... Oye, y hablando también... No, dale, dale, termina. Bueno, y en ese sentido... No, me refiero a que, claro... Dale, 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 dale. Vamos con delay. Ya. Eso es solo para que lo de vivir en la periferia. Verdad que la internet no es la mejor necesariamente. Oye, Hernán, hablando de eso, también uno de los roles de la... Como yo he hecho el límite, mirar la generación, bajo mi perspectiva económica, ¿cachai? La generación de dinamismo económico más allá de lo que hacen las corporativas. ¿Cuál tú crees que es el rol que cumple la startup a nivel de sociedad? O sea, desglosa un poco tu visión del por qué tiene que existir una espora, ¿cachai? Por qué tiene que haber un fin total. ¿Por qué esta figura, cachai, que van a tender a atraer talento, a crecer eventualmente, debiesen existir? ¿Cachai? Dame un poco tu visión respecto al rol político que tiene la startup en el ecosistema local. O sea, yo creo que la startup y sobre todo acá en Chile, lo que es un fin total, lo que es un notco, lo que podría llegar a ser una espora, que creo que vamos súper bien encaminados, pero sí hay que estar conscientes que nos falta todavía recorrer un camino para tomar un peso fuerte, es que básicamente elevan el ecosistema completo, porque te lo elevan desde un punto de vista de recursos humanos, en la reacción de talento, que es súper importante. Silicon Valley es Silicon Valley por la cantidad de talento que tienen. No me acuerdo cuál era la cifra exacta, pero la otra vez estaba escuchando en una charla en donde más del 50% como de los key employees de las startups más importantes de Silicon Valley eran canadienses. ¿Cachai? Entonces es súper importante la atracción de talento en el sentido que en Latinoamérica hay talento muy potente, como lo que hemos visto, se pueden crear cosas, pero tú necesitas atraer ese talento, atraerlo a Chile. Y Chile se tiene que convertir en un destino así como en un minuto ha recibido premios como destino turístico, tiene que ganarse el puesto de un destino laboral importante para las grandes mentes del mundo. ¿Cachai? Eso por un lado, desde un punto de vista de talento. Desde un punto de vista económico, o sea, es súper importante que se genere este ecosistema de financiamiento privado, por ejemplo. Que Corfo estuvo subsidiando mucho tiempo y eso generó cosas, externalidades positivas y negativas. ¿Cachai? Pero, por ejemplo, nosotros estuvimos levantando, estuvimos dos años y medio tratando de levantar capital y dentro de ese tiempo, justo dio la, cuando fue el punto de infección en que Notco, por ejemplo, levantó la ronda B, ¿Cachai? Que fue una audición y que Corner Shop estaba generando esta venta en el mes que se terminó cayendo por México, pero que fueron como dos grandes hitos fuertes que llegaron. Las conversaciones que nosotros teníamos de financiamiento para Espora antes y después de esos dos puntos, de esos dos acontecimientos, o sea, totalmente distintos. Entonces... Ay, qué bueno, qué bueno lo que estás diciendo. Tiene repercusiones, efectivamente. Sí, y fue así. O sea, llegó a unas reuniones con algunos Ventus Capital, o con algunos posibles ángeles, y la puesta cerrada así a los cinco minutos. ¿Cachai? En la semana siguiente de la noticia de Notco, oye, a ver, cuéntame, ¿qué onda? A ver, no me quiero perder. Y Insights, dentro de la industria de los inversionistas ángeles o de otros Ventures, era que los mismos viejos me decían, oye, acá están todos picados, están todos picados porque los gringos se están llevando todo el valor, ¿Cachai? De la grande especialidad, y a nosotros se nos está escapando todo. Se nos escapó Corner Shop, se nos escapó Notco, se nos escapó Fintor, y ahora por suerte la estamos logrando con Espora y no se está escapando para afuera, estamos logrando el financiamiento acá fuerte, ¿Cachai? Sí, no, maravilloso. Oye, oye, Nan, cuéntame un poco, ¿cuál es tú, tú creíste que la generación tú queda tenía, Nan? Yo 28. 28. Tú, tú, me imagino que tenés muchos, muchos CEOs, amigos y días de otras startups, tecnológica o no tecnológica, ¿Cachai? Hay un ecosistema súper creciente, yo lo veo todos los días, hablo con CEOs de muchas compañías en todo Chile, ¿Cachai? Pero para poder ser CEO de una compañía uno requiere ciertas habilidades, ¿cuáles tú creís que en Chile transversalmente son las habilidades que los CEOs necesitan para poder hacer que estas compañías sean compañías de impacto regional y global? Cuéntanos, hacen un poco una disección respecto a lo que tú hay evaluado, ¿a dónde están esas carencias, ¿Cachai? ¿A dónde hay que poner los esfuerzos? Si es que existe un programa gubernamental para apoyo CEO que no existe hoy día, que a mí me encantaría que existiera, ¿Cachai? Esto igual que los inversionistas ángeles, hay que entrenarse, hay que desarrollar habilidades, ¿cuáles son tú creís la, 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 si es que existen bajo tu perspectiva algunos temas a desarrollar dentro de la CEO de las compañías sub-30, ¿Cachai? Que tienen que ser abordados de algún punto de vista de aquí en adelante. Yo creo que hay, hay tres grandes aristas que dos están sobre una que es que es importante. La primera es la, la fortaleza mental que tienen que tener un CEO, ¿Cachai? Y esa fortaleza mental no se da por simplemente ponerle huevos o tener garra, son, son hábitos, ¿Cachai? Son hábitos de, por ejemplo, hacer ejercicio, si el ejercicio te hace bien y el ejercicio genera endorfinas, por lo tanto, tú tienes una responsabilidad de que tu cuerpo esté bien para que tu mente esté bien y sobre eso puedes tomar buenas decisiones, por ejemplo, la meditación, ¿Cachai? Hay distintas cosas que tienen que ser súper importantes. El famoso concepto de wellness. ¿Ah? ¿Qué cosa? El concepto de wellness, de bienestar, de que la persona esté en condiciones de bienestar. Pero, y tomarlo con responsabilidad, ¿Cachai? No tomarlo como a la ligera. Y luego de que tú ya eres una persona natural, íntegro, en el fondo, que tu cabeza está bien y que puedes tomar buenas decisiones, ahí viene lo siguiente que es, hay dos cosas que tienen que ver con como, qué viene primero con la gallera, el financiamiento con el equipo, ¿Cachai? Y es la capacidad de atraer talento, que es importantísima, la capacidad de atraer y retener talento, porque muchos creen que porque solo porque el talento llegó ya se quedó, o no, o sea, en startup la cantidad de inmigraciones de las personas claves es gigante, y lo segundo es la capacidad de atraer financiamiento, que en Chile es peluísimo, que es súper difícil, y ahora en pandemia es más peluoso todavía en el fondo, si no tenés ya cierto, cierto bagaje, cierto desarrollo. En ese sentido, la capacidad de atraer financiamiento no va solo en saber cómo se utiliza, las cosas que son básicas, en el fondo, cómo se utilizan los vehículos de inversión, los instrumentos de inversión, cuáles son las rondas, el ciclo de financiamiento, toda la parte como técnica, sino que también es súper importante a ver cómo tú muestras esto a un inversionista para que la percepción del riesgo baje, ¿ok? Y que sí, valga la pena invertir en ti y en tu equipo, ¿ya? Eso que tiene que ver con habilidades comunicacionales claves, ¿cachai? Que es cómo tú muestras algo que va a existir, que puede ser muy potente, pero que tal vez todavía no está en todo, ¿cachai? Entonces, cómo tú generas esa confianza y eso tiene que ver con técnicas comunicacionales que yo creo que en los levantamientos de capital se enfocan solo en la parte técnica financiera y dejan de lado las habilidades de negociación también, por ejemplo. Claro, para poder ser un buen CEO yo estoy de acuerdo, tú tienes que saber no solamente entender el menudeo, ¿verdad? Lo contractual, el crecimiento, las proyecciones, sino tenés que convertirte en el frontman de la compañía que sea capaz de comunicar, que sea capaz de enamorar, ¿cachai? Que sea capaz de mantener toda esta estructura que muchas veces las estructuras son no tan sólidas porque al principio ninguna compañía tiene una estructura sólida. Entonces, muy buenas lecciones que nos hay dado Hernán. Oye, muchas gracias por participar en Made in Chile, agradezco la instancia, creo que te conozco un poco más y bueno, ahora vamos a poner un tema para cerrar, así que muchas gracias por la sesión de hoy y como decimos los ateos, vayan sin Dios. Gracias, Pablo, muchas gracias a ti. Chao. Chao.